De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, la diabetes mellitus tipo 2 es la segunda causa de muerte prematura en México, con alrededor de 14 millones de enfermos. Este problema va en aumento y en las siguientes dos décadas la cifra se podría duplicar, incluidas las complicaciones graves. Al respecto, el coordinador del Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes, CAIPIDI, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, Sergio Hernández Jiménez, señaló que de mantener esta tendencia a la alza puede colapsar cualquier sistema de salud. México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial por el número de personas que tienen diabetes mellitus tipo 2, enfermedad que se asocia con el sobrepeso y la obesidad, condición con la que viven más del 70% de los adultos del país. Debido a la gravedad de este problema, la Secretaría de Salud en 2013 creó el Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes como una manera novedosa para abordar el padecimiento. No obstante, en 2016 se declaró a la diabetes como emergencia epidemiológica. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.